Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a la campaña de Battlefield Bad Company 2, misión número 9. ¡Vamos a ello! ¿Qué ha sido de él o cómo ha llegado al desierto? No, no lo sé. Pero si él lo quiere, nosotros también. Buena suerte. ¡Eh! Creo que tengo la solución. Recibido. ¡Hagan! ¡Esta es vuestra parada, my friends! ¡Hasta aquí puedo llegar! ¡Gramo 2! ¡Me voy de aquí pitando! ¡Este espacio aéreo está demasiado cargado para mí! ¡Su superioridad aérea es aplastante! ¡Seguimos en contacto! ¡Corto y cierro! ¡Ay, qué maligual! ¿Qué estaban haciendo aquí? Esta no está parada, my friends. Vale, está corriendo un tío allí sin fin. Vale, a ver, ¿qué tenemos aquí? Usaba grabadores de imágenes para buscar al sangre de toro. Sigo sin entender para qué querría Kirilenko, un viejo carguero. Seguro que lo averiguaremos. Motorista, aquí Bravo 2-2. ¿Puedes comprobar esta frecuencia? 0-1-1-Alpha. Tengo tres resultados. Están en vuestro mapa de navegación. Vale, tres posibles objetivos. Localiza estación base Alpha, base Bravo, base Charlie. Con un barco en medio del desierto. Muy bien. Bueno, pues nada, vamos a dirigirnos a los puntos. Vamos primero a este de aquí, que parece que está solitario para un lado. ¿Sabía que encontraron fósiles marinos, raspas y cosas de esas en la cima del Himalaya? ¿Sí? Sí, porque antes estaban en el lecho marino y cuando los continentes se desplazaron y chocaron entre sí, se fijaron creando la cordillera del Himalaya y albergando los animales del lecho marino y así aparecieron en la cima de las montañas. Vale, aquí hay polvareda, ¿eh? No sé yo. Vale. A pie. ¡Eh, gentuza! ¡Eh, gentuza ahí delante! Vale, está mirando aquí. Está vivo el otro todavía, ¿eh? No veo bien si está ahí. Creo que sí. Vale. Vale, mis compis van delante ya. Perfecto. A ver si me entero. Si disparan es que hay movimiento. Es un buen radar. Hay uno más, ¿eh? Vale, no he tocado chicha con la granada. Está por ahí, no lo sé muy bien. No se ve nada. Ah, estoy viéndolo. Fíjate del medio. Vale. Muy a saco vais, ¿eh? No se ve nada. Yo me fío... Me fío de vosotros. Si no disparáis, no disparo. Vale, se han frenado. Guardando. Vale. Aquí se ve un poquito más. Entre las rocas aquí. Vale, hay gente, ¿eh? Se quieren morir. Gracias. Vale, ese es mío. Je, je, je. Vale, está disparando arriba. Ya lo sé. Un pepino, un pepino en la morida. Al suelo. Mucha gentuza aquí, ¿eh? Vale, aquí para recargar. Como dijeron al principio, hay tres objetivos. No sé si seguirá la guía de independientemente a qué objetivo vayas. Hasta que no vayas a los tres, no concluyes. No lo sé, ¿eh? Sabéis, muchísimos juegos, tres objetivos. Pues la regla del tres objetivos, vaya. No sé si habrá que investigar los tres. Voy a tirar la granada ahí, a ver. Vale, creo que he tocado chicha, ¿eh? Sí, hola. Guardando. Vale, hay uno ahí en la esquina, ¿eh? ¿Siga habiendo enemigos o qué? No los veo, ¿eh? Pero de alguno debe quedar aún. ¡Ey! ¡Hola! Vale. M60S. Bueno, tiene... Para alguna posible distancia... Bueno, nos la llevamos. ¡Wow, wow, 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 wow! Vamos a probarla. ¡Habox enemigos! No hay más enemigos en la plataforma de aterrizaje. ¡Mantenedlos, araña! ¡Ya te cubro! ¡No vas a espalda, escuchen, cargante los helicópteros, ¿vale? Vale, no tengo ángulo. Me van a matar. Vale, hay aquí un RPG. Vale. 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 ¡Me van a matar! ¡Me van a matar! ¡Joder! ¡Los fallo todos! ¡Ostras! ¿Qué coño es esta horda? A ver, es que no se están quietos, ¿eh? Están muy lejos. A ver, lo ideal sería matarlo con aquello de allí. Ese arma fija. Pero es que no sé... No me hago a ello, ¿eh? Este arma fija, vaya. Lo que en teoría es como si lo estuviera marcando, pero no... No le da. Mira. Vale, ahora sí. Pero le he dado y no se ha muerto, ¿eh? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mira, no le da, no le da. ¡No le da! Vale. Voy a cubierto que me van a matar. ¡Uf! Tengo RPG, ¿eh? También. Es que está muy arriba, ¿no? No se quedan quietos ahí. Me va a matar, me va a matar. Voy a intentar pillar esto de nuevo. No tengo ángulo. Le he dado un toque. ¿Estamos? ¡Wow! Creo que estamos. A ver, aquí marca algo. Tengo que asegurar la subestación. ¡La veo desde aquí! Bien, ya está. ¿Pero qué? ¡Demonios! Ah, Preston, tengo que quedarme aquí y evitar que os dile la señal. Tendrás que reasignar un nuevo cuadrante de coordenadas mientras ajusto algunas cosas. Quizá avance algo en la investigación de Aguirre mientras tanto. ¡Vamos! Sí, sangre de toro. Ahí estás, pequeño abribón. Voy a añadir las coordenadas por ti. ¡Vamos! ¡Empieza el baile! ¡Ese vehículo tiene buena pinta! ¡Vamos! ¡Vamos! Tenemos dos nuevos objetivos. Vale, esa. ¡Oh! Bueno, está este más cerca, ¿eh? Creo. Bueno, no sé por dónde hay que entrar. Vale, por aquí. Vale. Más helicópteros. ¿Los regalan con algo? Y tengo la puntería nula, total. ¡Ey! Bien callado aquí. Hay una aquí arriba, ¿no? Vale, se la han cargado. Ok. Está vivo aún, ¿eh? Y otro más. Creo que está ahí, ¿no? Sí. Sigue vivo. Se ha comido una piña. ¿What? Está aquí detrás. Vale, ya no. Joder. Ja, ja, ja. Vale, ya no. No. Vamos a ver. Muy calmadito La calma que precede a la tempestad ¡Alto! ¡Alto! ¡O nos dispararán! ¡Echo! ¡Se acercan en el córnero! ¡No os levantéis! ¡Seguido agachado! ¡Será su marjura! ¡Mierda está disparando a Marlow! ¡Está venido! 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 ¡Alto! ¡Vale! Creo que estos helicópteros que vienen ahora no son destructibles, eh! Porque a los otros les tirabas un RPG y morían Y estos no se destruyen Estos creo que solo son para atraer las tropas y... Y tenernos aquí alerta, eh! Se cae... Se tira un montón de gente ahora de ellos Vamos a ver si no nos matan porque vaya Es que no veo nada No veo nada, pero ellos no tienen humo, eh Voy a empezar a tirar pepinacos sin fin Mira, mira, mira Es que me revientan, eh Me asumo un poquito y me revientan Mira que reventada Por favor, un poco de... De calma Vale, he tocado a alguien con la granada Mira que reventada, tío Es no puedo asomarme No me puedo asomar ni un nada Vale, uno menos Vale, un par de ellos menos No sé dónde están ahora, eh Creo que los de esta parte están KO, eh Quedan dos, no sé dónde están ahora mismo Están en lo alto Ay, mira, están allí Vale, uno menos, queda otro Vale, qué buena Wow, qué parte esta Vale, dos, cuatro ¡Vamos, señor! ¡Vale! ¿Vale? Fija viendo a alguien ahí. Nos van a matar. Vale, está allí, ¿eh? Hay otro por aquí perdido. ¿Estamos listos o qué? No, no, no. Hay disparos aún. Está aquí encima o algo. ¡Ey! Vale, Eli. Le he dado, ¿eh? Le he dado uno. ¡Oh, qué bueno esto! ¡Oh, qué bueno esto! Quédate cerca un poco y quieto un momentito para que te pueda dar, ¿eh? No me seas, ¿eh? Nada. Es que no se queda quieto un segundo, ¿eh? Vale. ¡Listo! Qué bien me vino este mini-bunker, vaya. Bien. ¿Qué hago, qué hago, qué hago, qué hago? Cuando esta aguja se mueve... Este... Diálgida. ¡Ha funcionado! No. Lo dicen. Podrás ser todo lo que quieras. Oye. Si pasa algo, bueno... Que me entierren en el estadio de los Cowboys. En Arlington, Texas. El estado con una estrella. Vale, pues tenemos último objetivo. Vamos para allá. Vale, este pueblo, ¿eh? Control de carretera. Este territorio de los Cáceres. Vale. Bienvenidos. No lo veo. No veo dónde está ese tío. No lo veo. Bueno, vamos a ver. Es que no lo veo bien. Vale, ahora sí. Vale. 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 ¡Por aquí! Creo que hay uno aquí encima. ¡Vamos! ¡Es muy complicada esta zona! Hay un francotirador allí, ¿eh? Está ahí. Me lo he cargado, creo que no. Vamos a esperar a que regenere vida, porque este de un tiro me fulmina, ¿eh? Creo que ahora sí. ¡Vamos! ¡Muera, espiro! ¡Vamos! Vamos para la cobertura. Para la cobertura de la tumba. La caja te cierra y es una buena cobertura el ataúd. Creo que estamos a mitad de camino en el jeep. A ver, la idea es ir a donde íbamos, ¿eh? Meternos ahí enfrente en la cobertura. Aquí atrás y desde aquí empezar a limpiar. Es que no los veo, entre tanto... Vale. ¿Estamos limpios? Bueno, ¿saldrán helicópteros también aquí ahora o qué? Dirígete al punto de triangulación. La misión inacabable. La misión inacabable. La misión inacabable. Vamos. Bueno, bueno, dejadme el jeep, por favor. ¡No! 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 Me voy con todo. Vale, vamos. ¿El punto de triangulación será el barco ahí en el... Tirado en el... En el desierto? ¿O qué? No, no, es aquí. Sincronizar datos. Marlow, bien hecho. Las tengo todas alineadas. Ya deberías ver el barco en tu mapa táctico. Nosotros seguiremos... Encuentra una ruta hacia el sangre de toro. Encuentrar el barco es cosa tuya, Marlow. Pero sin presiones, colega. Vale, porque voy al revés. Vale. 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 ¿Cómo se supone que voy a entrar ahí? Voy a salir, a ver Vale, algo a base de explosiones ¿Habrá algunos bidones o alguna cosa por ahí que explote? Vale Vale, lo tenemos No lo sé si igual habría que ir con vehículo Igual hay que ir con el vehículo Yo creo que puedo subir con el vehículo por aquí Por donde el barco Porque es que igual Como no lo veo muy bien donde está el punto Igual está lejísimos Voy a dar media vuelta más o menos que estaba cerca Por si acaso Vamos para allá Sí, tenía pinta de estar un poco lejos He hecho bien en dar la vuelta Y aquí estoy En un barco que se creía perdido Buscando algo que debería estar bajo tierra Tenía mil razones Todos las tenemos Volver a casa Y entonces lo encontré Y la historia cambió Expecciona el interior del barco Y la misión sigue Especciona el interior del barco A ver, por aquí se supone que podría subir, ¿no? Bien, ¿qué veis? Ardow, estáis muy callados. Bueno, es por todo esto de la Operación Aurora. Creo que he dado con algo. ¿Qué? Pero... Vamos, sargento, pásenme la radio. Bien, Preston, vamos. No, espera, también tengo a Guirre al otro lado. Vale. Sí. Parece que sabían que los japoneses conocían la tecnología escalar ya en el 43. La Operación Aurora era una misión suicida. Enviamos a esos hombres, Samuriel. A todos. Wyatt, Faraday... Wyatt. ¿Lo sabían? Sí. Incluso habían previsto el número de bajas. Imagino que necesitaban saber qué hacía esa arma. Espera. Vale. Transmite este código. Sierra Foxtrot 1079. Es un prefijo del ejército de los Estados Unidos, pero nada que haga referencia a nuestra evacuación. ¿Qué más? Es difícil decirlo. A ver este otro. Cójalo y salga de ahí. Esta zona es demasiado peligrosa. Nosotros estamos evacuando a nuestros agentes. Recibido. No. No. Gracias.